Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto al futuro del Almirante Kizaru. ¿Qué ocurrirá con este Almirante después del incidente Deckhead? Por fin, después de una larga espera, el Almirante Kizaru ha entrado en acción y después de derrotar a Sentomaru ya está chocando golpes con el Yonkou Luffy. En caso de que el Gorosei Saturn no intervenga en ningún momento, el combate entre Luffy contra Kizaru debería ser la pelea más importante de Deckhead. Hace poco ya hice un vídeo hablando sobre cómo se desarrollaría la pelea de Luffy vs Kizaru. Aquí nos enfocaremos en el resultado de la pelea y qué le espera a Kizaru después de que todo termine. Si bien los Mugiwaras se encuentran en una gran desventaja numérica, en combates 1 vs 1 contra los más importantes de la marina sí que podrían tener superioridad. Aunque Kizaru resulte ser un enemigo muy complicado, actualmente Luffy ya cuenta con el poder necesario para derrotarlo si el combate requiere de un ganador. Zoro Sanji y Jinbei también considero tienen el nivel necesario para enfrentarse y derrotar a cualquiera del bando enemigo que no sea Kizaru obviamente. Por lo que si la gran flota de la marina no ataca con intención de destruir todo Deckhead, los Mugiwaras tendrían ventaja en estos combates individuales. En pocas palabras, una derrota del almirante Kizaru es muy probable en este punto. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias de esta derrota? Ahora mismo todo es un caos en el mundo de One Piece. Desde que los Mugiwaras volvieron a la piratería no ha transcurrido mucho, unos dos meses exagerando y en ese corto periodo de tiempo consiguieron grandes hazañas, derrotar a enemigos importantes y convertirse en una tripulación Yonkou. Al estar tan cerca de su objetivo de llegar a la isla mítica y encontrar el One Piece no debería tomarles mucho tiempo, ahora están contra reloj. Por lo que en días dentro de la serie podría tomarles máximo una semana para que Luffy ya se convierta en rey de los piratas. De allí tampoco debería tomarles muchos días para iniciar su guerra contra el gobierno mundial. Los preparativos para esto pongámosle otra semana más. Por lo general una derrota en los antagonistas le suele tomar muchísimo tiempo el recuperarse al 100%, así que si Kizaru es derrotado ahora mismo en Egghead hay muchas posibilidades de que ya no lo veamos para la guerra final, justamente por el tiempo de recuperación que le tomaría después de esta derrota. Y eso que les estoy hablando en el mejor de los casos, en donde solo es derrotado y no muere. En caso de que muera podría darse otros escenarios aún más catastróficos para el gobierno, más al rato me centraré en esa opción. Siguiendo solo con la derrota de Kizaru, que este almirante ya no vuelva a aparecer después del incidente de Egghead no es para nada descabellado. Un ejemplo claro se dio en Any's Lobby donde Luffy se encargó de derrotar a Bluno justo antes de iniciar los enfrentamientos individuales, quitándolo completamente de la ecuación y no volviendo a aparecer en lo que quedaba del arco. Vergo que también era un alto mando de Doflamingo fue derrotado incluso antes de iniciar todo el descontrol en Dressrosa y tampoco apareció después. Y el último ejemplo podría decirse que fue Cracker. Luffy lo derrotó al ingresar a Whole Cake y tampoco volvió a aparecer en lo que quedaba de ese arco. Ahora último apareció en una mini historia pero solo para ser derrotado por Aokiji. Así que bueno, casos en donde enemigos importantes son derrotados antes de iniciar todo el descontrol y ya no han vuelto a aparecer sí que hay. Por lo cual, el final de Kizaru en lo que queda de One Piece podría darse perfectamente al ser derrotado en Egghead. Otro escenario, en el mejor de los casos si llega a ser derrotado es que su recuperación no le tome mucho tiempo, que en sí no sea una derrota contundente sino que simplemente sea superado por Luffy y aunque sea derrotado no quede completamente inconsciente, teniendo aún fuerzas para escapar o que Luffy lo deje allí sin más, priorizando así el escape. Ahí sí Kizaru volvería para aparecer en la guerra final contra el gobierno porque en sí no recibió el golpe de gracia que lo mandaría a dormir por días. También en caso que vuelva pueda que no sea al 100%, similar a Mori en Marineford, que aunque fue completamente derrotado por Luffy sí pudo volver a la guerra de Marineford. Pero bueno, ¿se imaginan que de alguna manera Kizaru termine muriendo en este incidente ya sea por algún ataque de Luffy u otro factor externo? En este punto es un escenario que perfectamente puede darse. Al estar tan cerca el final de One Piece ya todos los personajes importantes no son indispensables. Oda podría prescindir de algunos y para darles un buen final cortándolos completamente de la trama a lo mejor nos muestra sus muertes. Recuerden que según el narrador el resultado del incidente de Kjet pondrá el mundo de cabeza, por lo que solo muy pocas cosas ahora mismo podrían causar una noticia de tal magnitud. La muerte de un almirante sería una. Luffy que hasta hace poco era considerado un novato, que después de todo lo que ha conseguido se le atribuye también la muerte de un almirante, podría ser considerado quizás la amenaza más grande de la marina y el gobierno. Esto sí borraría por completo a Kizaru de la batalla final. Incluso pueda que la marina vaya a esta guerra solo con dos almirantes, porque tampoco les daría tiempo a encontrar a alguien que reemplace de buena manera a Kizaru. Quizás al candidato más próximo del reclutamiento mundial lo ascienden de inmediato para intentar llenar este vacío, pero en este punto meter a un personaje completamente nuevo solo para tener tres almirantes lo vería un tanto forzado. Si se da esto considero lo mejor sería que algún vicealmirante que ya conocemos reciba este ascenso. Por lo que se dijo, los vicealmirantes Momousagi y Chatón fueron considerados para el puesto de almirante, así que deben tener un nivel muy alto. Alguno de ellos sería un buen reemplazo para Kizaru si buscan llenar este vacío de urgencia. Pero bueno, si con su muerte nadie lo reemplaza, sin contar a Luffy solo dos Mugiwaras se enfrentarían a un almirante. Zoro contra Fujitora y Sanji pasaría a convertirse en rival de Ryokuyu. Luffy obviamente podría ir en un principio a por el almirante de la flota Kainu por haber matado a Aizen Marineford, pero ese no sería la pelea final de Luffy, ya que el rey de los piratas debería hacerle frente al líder del gobierno mundial, Imsama. Sabo o Dragon podrían ser los mejores candidatos para proseguir con la lucha contra Kainu. Pero bueno, para la trama, ¿qué sería mejor? ¿Una derrota y muerte de Kizaru o que este almirante no le pase nada? Yo siento que lo mejor sería que Kizaru no sea derrotado en este punto. Luffy ahora mismo ya tiene un renombre mundial, no le hace falta derrotar a un almirante para seguir engrandeciendo su nombre. Para engrandecerlo aún más, lo que necesita es encontrar el One Piece. Por otro lado, el derrotar a un almirante sería disminuir muchísimo el poder de la marina de cara a la guerra final. En este punto, solo los personajes realmente poderosos hacen la diferencia. Cualquier personaje de rango contra almirante para abajo que no sean importantes no suman para nada, ni siquiera serán importantes en la batalla final por más que hayan 40 o 50 mil de ellos. Así que lo mejor sería que Kizaru se mantenga aún vigente, que el resultado que pondrá el mundo de cabeza no sea la derrota o muerte de este almirante. Pero incluso con su derrota y aunque vuelva a aparecer de nuevo, ya no infundiría el mismo respeto que se le tenía, y eso afectará también al resto de almirantes. Por lo menos ante nosotros como espectadores ya no los tomaremos tan en serio. Pero bueno, me gustaría que me dejaran todos sus comentarios sobre este tema. ¿Qué creen que ocurrirá con Kizaru después del incidente de K-Head? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.